Saludos cordiales de nuevo, estamos aquí en la plaza de San Pedro y vamos a ver el paso de Nuestra Señora del Mayor Dolor. Ya lo hacía Jesús en la cruz, con la cruz a cuestas. Ahora Nuestra Señora del Mayor Dolor que está llegando a esta plaza de San Pedro, donde va a realizar su paso y donde sigue procesionando en este miércoles santo, un tanto alterado ya por las inclemencias del tiempo. Hay alguna hermandad que no ha salido, como la de la paz, otras que se han dado la vuelta y bueno, veremos a ver cómo transcurre el resto de jornada de este miércoles santo atípico. Escuchamos al acampañamiento musical a cargo de la agrupación musical ecijana Amuesidez y Jasevilla. Escuchamos al acampañamiento musical. Me disfrutes, tío. Tenía una vez que vamos puesta abajo. Se me encantaría venir, pero no voy a dar más nieves. No son cómodos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.